Buenos días, hijos míos, de ceremonia. Buenos días, ¿cómo va? Presidenta de Cantabria, consejeras y consejeros del bloqueo de Cantabria, señoras y señores, muy buenos días. Damos paso y iniciamos el acto de tomar la posición de los nuevos miembros del Gobierno de Cantabria. Decreto 3.024, de 11 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de miembros del Consejo de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto, los artículos 17.2 y 18.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y 12.321 de la Ley de Cantabria 5.018, de 22 de noviembre, del régimen jurídico del Gobierno, de la Administración del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, venga a nombrar, con efectos, desde el día siguiente de su publicación, en el objetivo oficial de Cantabria, a don Luis Martínez Labar como consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Juro por mi conciencia y honor, cumplir firmente las obligaciones del cargo de consejero de Cultura, Turismo y Deporte, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía para Cantabria, guardando secretos de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Y a doña María Jesús Susi Nostarrero, como consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, firmado en Santander el 11 de septiembre de 2024, la Presidenta del Gobierno, María José Saidegurúaga Gómez. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía para Cantabria, guardando secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Queridos consejeros, invitados, familiares, amigos, señoras y señores, muy buenos días a todos y muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar su compromiso, su enorme generosidad, a Luis Martínez Abad y a María Jesús Susi Nostarrero, por este paso al frente, incorporándose al Consejo de Gobierno, al Gobierno de Cantabria, como consejeros de Cultura, Turismo y Deporte, y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, respectivamente. Hoy, queridos consejeros, no solo asumís el mando de vuestros respectivos departamentos, sino el máximo servicio, porque a partir de este momento, servir a Cantabria, en los cántabros, será, sin lugar a dudas, el proyecto más importante de vuestras vidas. El proyecto más importante de vuestras vidas y también la mayor responsabilidad por que vuestras decisiones afectarán a miles de cántabros que luchan cada día para sacar adelante sus empresas, sus familias y sus proyectos de vida. De lo que seáis capaces de hacer de vuestros aciertos y vuestros errores, depende el bienestar y el futuro de muchísimas personas. Y eso es algo que todos los que estamos aquí tenemos que tener presente cada minuto, cada segundo de nuestra responsabilidad pública. Ya lo erais, ya lo erais, pero desde hoy pasáis a formar parte del primer equipo de servidores públicos. de este equipo que tiene la firme determinación de impulsar el proyecto de cambio con el que ya hemos empezado a transformar Cantabria. Gracias por vuestro sí, no a mí, por vuestro sí, a Cantabria. Gracias por la entrega, por la valentía que os mostráis asumiendo y aceptando este enorme reto. Sé que no vais a fallar, porque os no. Confío plenamente en vosotros para esta nueva etapa de impulso que ahora abrimos. Vuestro trabajo os ha traído hasta aquí y vuestro trabajo y perseverancia nos ayudará a todos en el equipo a avanzar más rápido hacia esa Cantabria de Primera. Como presidenta os pido humildad y sencillez porque las urnas, lo digo muy a menudo, le dan político la confianza pero no le dan el don de la infalibilidad. Os pido cercanía y empatía, que estéis cerca de la gente, cerca de los cántabros, siempre abiertos, siempre accesibles. Os pido diálogo y escucha porque este proyecto un proyecto ancho y compartido que no es nuestro, que es un proyecto de y para Cantabria, no puede salir adelante sin el concurso de los cántabros. Solo ellos son nuestra razón de ser y exclusivamente a ellos nos veremos. Nosotros no tenemos más ataduras que la palabra dada y el compromiso interventable con la honestidad en el servicio público. Dos virtudes que sé que os acompañan. Criterio político y capacidad de gestión tampoco os falta. Y es muy sencillo de medir porque lo habéis demostrado con creces. Durante más de 20 años en este ayuntamiento que tanto quieres, querida Mari, querida María Jesús, no es necesario que yo lo haga, los vecinos lo hacen por ti. y en tu larga trayectoria, larga extensa, variada, en la empresa privada y en el último año al frente de Cantur, querido Luis, donde has obrado un milagro, diría yo. Un milagro. El milagro de Cantur. Muy importante para mí. Muy importante para mí. Los dos sabéis hacer el equipo. Trabajar en equipo y conseguir resultados en equipo. porque los éxitos individuales no existen. Y porque sólo así lograremos nuestros objetivos económicos, sociales e institucionales. Todos los que me conocen saben cómo pienso y los criterios que me guían. Soy una persona que se marca y que marca a los demás un alto nivel de exigencia. Vengo a marcar retos difíciles. Para mí la primera. Vengo a asumir responsabilidades en primera persona. No vengo a estar. No vengo a ser. No vengo a permanecer. No vengo a resistir. Y ninguno de los que me acompañan tampoco. Por eso, queridos amigos, los equipos, nuestros equipos, están siempre, lo dije ayer, en permanente examen y en constante adaptación. Esto es el mundo real, no la vieja política. Pasa en las instituciones con absoluta normalidad. Pasa en cualquier empresa con absoluta normalidad. Pasa incluso en los equipos de fútbol. Uno cambia un defensa por un delantero en un momento determinado del partido en función de la estrategia. Y llegará el día que pase con la misma normalidad y que se vea con la misma naturalidad en los gobiernos. También en los gobiernos. Porque nuestra obligación como gobernantes no es aferrarnos a los cargos. Nuestra obligación como gobernantes es adaptarnos a las circunstancias y a las exigencias del momento. Nosotros lo hacemos tras este primer año de legislatura para aumentar nuestra potencia, para acelerar el paso y para ir para llegar más deprisa. Para responder mejor a los problemas y a las necesidades de las personas a las que servimos. Porque insisto, no nos olvidemos, somos responsables de casi 600.000 años. Permíteme la broma, es una fecha muy buena. A lo mejor porque llegáis con la vuelta al polo, de la inicio del curso, justo para preparar el material que va a ser vuestro equipo en cada una de las consejerías y empezar a trabajar para sacar matricula de honor. Queridos consejeros, os subís a bordo de un proyecto que ya está en marcha, ya vamos cogiendo velocidad, pero tenéis una gran ventaja porque ya sabéis dónde vais, sabéis cuáles son vuestras máximas prioridades, cuáles vuestros objetivos, cuál es vuestra hoja de ruta, está clarísimamente marcada porque nuestro proyecto no ha cambiado. Nuestro proyecto continúa y mantenemos el rumbo fijado, es el mismo, tan solo hace falta acelerar lo que vamos a hacer a partir de este momento, acelerar. También, por supuesto, quiero agradecer hoy la entrega personal, el trabajo de vuestros predecesores, que os va a ayudar mucho. Los predecesores, vuestros predecesores, Pablo Palencia y Eva y Irmina Fernández. Ellos han dado lo mejor de sí mismos, lo mejor de sí mismos durante un año muy intenso para sentar las bases del cambio. Ellos también han puesto lo suyo para cimentar la cantarea, las oportunidades que todos queremos y que los cantadores se merecen. Y yo me quedo con lo mejor, con su dedicación, con su esfuerzo, con su valor como personas y con todo aquello en lo que acertar. Ahora vosotros tomáis el relevo y asumís los mismos retos, lo sabéis, tenéis desafíos propios por delante muy importantes, pero también tenemos amenazas fuera a las que debemos enfrentarnos, muy en particular esa espada de Damocles, la espada de Damocles del concierto separatista que pretende relegarnos a una región de segunda, lo dije ayer, no es solo una cuestión del consejero de economía, hacienda, financiación autonómica y fondos europeos, es una cuestión de todo el gobierno, no lo olvidemos, de ser capaces de dar y de ser capaces de ganar esa batalla dependerá el éxito de la gestión de todos y la supervivencia de nuestra comunidad autónoma. Para terminar, solo un buen consejo, y no me gusta darlos, pero un buen consejo porque sé que es muy bien y necesario, apoyados en el personal de la casa, porque la administración autonómica, y aquí hay muchos, lo sabéis, los dos, cuenta con grandísimos profesionales que están deseando contribuir al progreso de Cantabria y sin ellos, queridas amigas, queridos amigos, lo sabemos muy bien los que estamos aquí, esta máquina no anda, esta máquina no funciona, esta máquina no se mueve, los necesitamos a todos, los necesitamos a todos con nosotros. Queridos compañeros, equivocarnos, nos equivocamos todos, todos los días, el único que se equivoca es el que no hace nada y no hemos pedido eso. Equivocarnos, nos equivocamos todos, todos los días, y yo soy de las que más me equivoco, pero estoy segura de que todos juntos vamos a saber avanzar sobre los aciertos, vamos a corregir errores y a trabajar con sensatez para hacer de Cantabria una región de primera. Así pues, queridos consejeros, los que acabáis de llegar, los que continuáis, seguimos, seguimos con un equipo más fuerte, con la ilusión intacta y con la energía renovada, fuerza y energía renovada, a trabajar sin descanso porque, lo sabéis, el éxito que yo busco no es el éxito del gobierno, es el éxito de la región, es el éxito de la gran mayoría de cántabros que han confiado, que han creído, que creen y que tienen sus ilusiones, sus esperanzas y sus expectativas puestas en este proyecto de cambio para Cantabria y no vamos a fallar. Enhorabuena y muchísima suerte, muchísimo acierto en este camino en el que yo voy a estar siempre la primera a vuestra disposición para ayudaros. Muchísimas gracias a todos, también a vuestras familias, que sé que a partir de ahora se han empezado a acordar de mí todos los días y que son un pilar fundamental que nos sostiene también de muchas maneras y lo sabemos muy bien, luego su acto de generosidad y de comprensión y también de cariño y afecto hacia vosotros es muy importante. Gracias a todos. Yo sin más cedo la palabra en esta toma de posesión a sus verdaderos protagonistas y como manda el protocolo por el orden de consejerías lo hace ahora a todos vosotros, a todos ustedes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte Luis Martínez. Gracias. Muy buenos días presidenta, consejeros, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial para mí. Muchas gracias presidenta por confiar en mí para esta importante tarea que asumo con responsabilidad, ilusión, humildad y con la promesa de dedicarme a la misma sin vacilación y con lealtad. Es un inmenso honor tomar las riendas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la mejor ventana para vender las bondades de esta tierra maravillosa del mundo, su naturaleza, su patrimonio, su cultura, su arte, su deporte. Quiero agradecer especialmente la labor de mi antecesora, Eva Guillermina Fernández, por su dedicación y esfuerzo durante todos estos meses para dejar puestos los cimientos de un modelo que voy a seguir impulsando con agilidad y sin descanso para lograr alcanzar cuanto antes una Cantabria de primera. Querida Presidenta, voy a cumplir con el mandato que me has encomendado de pisar el acelerador en un área que consideramos fundamental en la vertebración del desarrollo económico y social de nuestra ciudad. He aprendido en este año en Cantur el enorme potencial que tiene la marca Cantabria Infinita y lo he hecho gracias al trabajo y al esfuerzo diario de los magníficos profesionales que me han ayudado y que me han encontrado en nuestro buque insignia del turismo. Por su pasión, por su entrega, por sus esfuerzos para descubrir a los cántabros y por supuesto a todos nuestros visitantes lo maravillosa que es nuestra tierra. Una Cantabria que aún tiene muchas potencialidades que ofrecer en las tres áreas que comprenden el departamento que desde hoy tengo el orgullo de dirigir cultura, turismo y el deporte. Tenemos una hoja de ruta clara que Cantabria está de moda no le cabe la menor duda a nadie. Esa es una realidad. batimos récord de visitantes y de pernoctaciones lo dicen todos los indicadores que manejamos. Son magníficos resultados que invitan al optimismo y que auguran una muy buena temporada y cada vez más larga. Pero la otra cara de la moneda es la masificación que mal gestionada puede acabar deteriorando un destino como el nuestro. Tenemos pues que tomar medidas para evitar un turismo descontrolado y poco sostenible que castigue nuestro territorio y nos haga perder calidad. Y tengo el mandato de acelerar dos instrumentos para abordar dos grandes retos a los que se enfrenta el sector. Las viviendas de uso turístico y la regulación de las autocaravanas. Me voy a poner a ello de inmediato. Porque este gobierno apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad vinculado a la cultura, el patrimonio y el conocimiento. Por la diversificación de la oferta y su descentralización sobre el territorio. Por la internacionalización y la desestacionalización que no es solo una estrategia económica sino una manera de garantizar el equilibrio y la coyección de nuestro entorno. Buscamos la conectividad y la interconexión de toda la oferta y trabajamos en un modelo que sepa reinventarse en el que la cultura va a ser una palanca de modernización. Estamos hablando de una acumulación extraordinaria de arte, creación y talento que vamos a convertir en uno de los ejes de nuestra nueva economía. Porque podemos ser un referente europeo de turismo cultural tenemos el MUPAC, el Centro de Arte Ropestre de Puente Viesgo, la Lechera, la Fundación ENAILE, el Centro Asociado de Reino Sofía, el CC2 de la UNESCO, el Centro Roting, el Plaza Festival, el PIS y son solo algunos ejemplos. Estamos hablando de una acumulación extraordinaria de arte, creación y talento que vamos a convertir en uno de los ejes de nuestra nueva economía. Porque podemos ser un referente europeo de turismo cultural. Una apuesta por la nueva economía que va a llegar acompañada de un plan de inversiones sin precedentes. en nuestros recursos turísticos con una cifra que supera los 80 millones de euros y va a fomentar la creación de riqueza y empleo en todo el territorio regional y de la que pronto comenzarán a tener noticias. En definitiva, tenemos mucho camino por recorrer en estos tres años para hacer de Cantabria una tierra de oportunidades y lograr una Cantabria de primera a través de la cultura, el turismo y el deporte. Solo me queda reiterar mi agradecimiento a la Presidenta desde la promesa de que aprovecharé cada segundo en el cargo como consejero para contribuir a este gran proyecto que es de todos los cántabros partiendo de mi experiencia basada en el sector privado con la ilusión intacta y con el diálogo y el espíritu de colaboración con todo el sector. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta de Cantabria la confianza que ha depositado en mí para desempeñar el cargo de consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Es una gran responsabilidad que asumo con un total compromiso. Compromiso con Cantabria y con el proyecto político de este Gobierno del que formo parte. Tengo claro que voy a emprender una tarea difícil en la que voy a aportar toda mi experiencia y capacidad de trabajo. El objetivo es avanzar hacia la Cantabria de primera y a ese objetivo voy a contribuir haciendo lo que la Presidenta me ha pedido. Pisar el acelerador, ser resolutiva y trabajar codo con codo con el equipo de mi consejería para lograr las metas y los retos que tenemos por delante. He sido alcaldesa del municipio de Entrambasaguas durante varios años y me gustaría trasladar desde aquí a mis vecinos un mensaje de agradecimiento por haberme dado la oportunidad y la confianza para haber podido desarrollar a lo largo de todos estos años mi vocación de servicio público. Ahora voy a emprender una nueva responsabilidad y lo hago con la experiencia adquirida en la Administración local, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cantabria que me va a servir para trabajar en beneficio de unos sectores claves para nuestra región. Mi trabajo va a estar enfocado a las personas y a los colectivos que están ahí confiando en que podemos conseguir una Cantabria mejor. Por eso, mi prioridad es cumplir los compromisos de la Presidenta y de su Gobierno y mejorar en todas las áreas de gestión de mi consejería con agilidad y eficacia. Vamos a seguir cumpliendo el pacto de apoyo al sector ganadero que la Presidenta afirmó hace unos meses. Vamos a promover la inversión en las zonas rurales para generar actividad económica y combatir el despoblamiento. Vamos a apoyar al sector pesquero y a la industria conservera. Vamos a impulsar la política forestal y la gestión de los montes de utilidad pública en colaboración con las empresas y las entidades locales. Y, por supuesto, vamos a ayudar a los productores de alimentos de nuestra tierra para que puedan crecer y ampliar su proyección dentro y fuera de Cantabria. Este es mi compromiso. Estos son algunos de nuestros objetivos y, desde luego, que voy a poner todo de mi parte, María, para conseguirlos. Muchas gracias. 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 Gracias.